Bien, pues lo habíamos dejado aquí, vamos con este capítulo 7 si no me equivoco Ya sabéis, lo primero vamos a buscar las... a ver si hay aquí alguna pieza Vale, por aquí, siempre debe haber, debería haber alguna No me puedo creer que no haya ninguna Venga, aquí hay una Son 5, o sea, nos faltan 4 Vale, ahí hay otra 2 de 5 Yo creo que ya por esta parte no hay ninguna más, ¿no? Vale, vamos a mirar el centro Tenemos que activar esto ya de camino Y ya que estamos por aquí, voy a seguir buscando a ver si encontramos alguna pieza más Ya no he encontrado ninguna por aquí ¿Había una? Sí, aquí A la tercera Las otras 2, ahora mismo no recuerdo dónde están, pero bueno Tenemos que disparar a los puntos rosas Igual, puntos rosas, después harán más No, después eran celestes, creo, ¿no? Yo creo que eran celestes Vale, puziles Bolita Hacia abajo, hacia aquí, hacia aquí Hacia arriba, hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí, hacia arriba, hacia abajo Me quedaría esta parte por hacer, o sea que hace aquí Vale, entonces No puede ser, tendría que haber hecho primero hacia aquí, hacia aquí Va, me va a faltar, creo que está mal ya Sí, está mal Está mal Vale, vale, espérate, espérate Claro, eso Aquí, 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 aquí Vale, ahora sí Ahora sí No Es así Curto Por ir rápido Vale, el primero Vale, el primero Vale, me he quedado con el primero nada más que es así Vale, este es el primero Pero me lo voy a apuntar, tío Qué malo, tío, soy en estos Es dos para acá Dos para arriba Ese sería el primero Empezando desde aquí El segundo no lo he visto Vale El segundo es desde aquí, ¿no? Ay, mierda Ya este empezaba así Vale Vale Vale, el segundo No 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 No, mi mierda, otra vez falla en el último ¿Cómo era el último? Ah, vale, así Es como una pelúntimo, vale, vale Vale, bueno, va Qué trabajito, hijo Qué trabajito me cuestan esos Ay, Dios Espérate, si lo acabo de hacer Lo acabo de hacer, espérate como era Pues si lo acababa de hacer, chico Ah, vale, así Se me había ido Vale, verde Ese es fácil Tal vez no ¿Por qué no me coincide? No, así no puede ser Así Vale En serio, cuatro No me caerí con el primero Vale, me lo voy a apuntar Vale, el siguiente Así y así Entonces tenemos Este 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 Vale, vale, verde No, era aquí No, era aquí No, era aquí Vale Que será fácil Y bolita Vale Vale, sacamos esto Y tenemos Ese símbolo Vamos a llevar esto A ese símbolo Al que parece una P Este no es Este es No Es parecido Pero no es Tampoco Tampoco Vamos a ver Al final va a ser El primero de los Ah, no, está aquí Vale, cambia Al que es como una E Lo que me está rayando mucho Son las piezas que me faltan Porque aquí no hay más sitio En donde Bueno, después había un portal Me parece Vale, la E No No Aquí Vale, le tenemos que disparar A las celestes Ahora A esta A esta A esta A esta Otro pilar Voy a empezar Voy a empezar A perder la bolita Arriba Aquí Arriba Aquí Iría hasta aquí Pero sí Podríamos hacer esto A ver Creo que sí Que es así 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 Aquí Vale Vale, perfecto Ay dios Otro de estos No, tío En serio A ver Vamos a coger boli Vale Vale El primero Creo que era aquí ¿No? No Ah, vale Uno abajo Muy bien El primero es un cuadrado El primero es un cuadrado Desde aquí Y haces un cuadrado Vale, el segundo creo que empezaba aquí El segundo baja, sube y después baja otra vez Hace un cuatro O sea, el primero es un cuadrado aquí El segundo No, baja uno más Ey, mierda Cagada Qué torpe yo A ver, venga El primero es un cuadrado El segundo baja hasta aquí Sube hasta aquí Y después baja por aquí Y el tercero Sube Baja Y por acá Qué fatiga estos A ver Sí, yo creo que es así Así Y así Y así He terminado Voy a quitarme primero los blancos No Vale, este y el siguiente Ah, va Hace así Vale, vale, vale ¿Dónde empezaba este? A ver Este es así Y este Vale Vale Y por último Así no va a ser Ni de coña Pero bueno No porque nos dejamos una aquí Ah, este me acuerdo Que también tuvo un montón de problemas Este también daba Es parecido al de antes Que tuvimos problemas Pero Vale Ese es parecido al de antes Que también tuvimos problemas No, así no era ¿Cómo era este video también? También tuvimos problemas Para hacerlo Va, va, va ¿Cómo era este? Espérate Espérate Gracias. Gracias. Vale, este puzzle es fácil porque, aunque no tenemos referencias, solamente hay que ir moviendo las casillas hasta que encaje. Entonces, movemos la de arriba tres veces, que no funciona, una la de abajo, a esto, y esta hacemos lo mismo, la de arriba tres veces, que no encaja, movemos una la de abajo, tres veces la de arriba, que no encaja, una la de abajo. Vale, y ahora tenemos allí, como veis, tenemos allí la pieza, la plantilla de lo que tenemos que hacer aquí, así que, vamos a ir disparándole. Bueno, estoy liando, eso ahí, ahí, así, no sé si, ah, vale. Por cierto, me sigue faltando dos de los, dos de las losas, eh, que no las encuentro. No están por aquí, ¿no? Ay, vamos con los de blanco. ¡Wow! ¡Uy, fallé! Iba muy bien, tío. Ah, hasta arriba. Ah, vale, vale. Y este creo que, no, creo que era así. Vale, era aquí, 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 y aquí. Y ahora el siguiente, creo que empezaba aquí, aquí, y ahí está. Vale. Vale, esto es así seguro. No. bolita aquí aquí seguro y ahora cómo hacemos el resto abajo acá para acá para arriba para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá y para acá este no lo voy a quitar todavía este tiene que ser así, este tiene que ser así bien ahora tenemos que ir mirando los símbolos, el orden de esos símbolos y partiendo con el disparo los bloques que están flotando estoy rayado con el tema de las dos piezas que faltan a ver, me los voy a apuntar en los símbolos ¿cuál empieza? empieza en el que es una V al revés a ver eso V al revés el que parece una tijera triángulo, círculo la E y la E y la D vale, el de los circulitos con los ganchitos círculo con triángulo y el contrario al primero vale, venga va bien, pues ahora teniendo el orden nos vamos a la pistola me rayo un montón no encontrar los... ¿dónde está la pistola? me rayo un montón no encontrar las... las dos que me faltan es que no me acuerdo dónde están a ver, el primero es... con un triángulo hacia arriba este ese es el primero el segundo es uno que parece una tijera este no será, no, no este vale, el tercero es un triángulo hacia abajo con un círculo es la E no el triángulo hacia abajo con un círculo no, ese no es tiene que ser aquel ese es vale siguiente la E este siguiente uno que parece una D este vale siguiente el de que parece que son como un racimo de uva este no ese el siguiente es el del círculo arriba del triángulo abajo este no y por último este lo que vamos a hacer es... otra vez blanco tío que suplicio vale este era así y así y el amarillo no he visto dónde empezaba no más de arriba bueno bueno Siguiente A ver, porque También puedo hacerlo así aquí Espérate Claro Molita Si No Pero si le Ay Dios Este va aquí seguro Si hago este así Este tiene que ser así Para que este sea así Y este así Bolita A ver, aquí, aquí Y aquí seguro Ya la lié Podéis ir rápido Podéis ir rápido tío Buah Me he vuelto a liar Ay Dios Ay ¿Para dónde era para acá? No me acordaba tío Vale Otro hecho ¿Cuál me queda? Aquel Este me está hecho ¿Cuál me queda? Ay, aquel de allí A este Me suena que lo tengo apuntado Este sí lo apunté me parece Pero que no sé de dónde Este Ah, este es, sí Este sí Ese también Ese también Oh, fallo en el último ¿En serio? Lo tengo mal apuntado Lo tengo mal apuntado Por dios A ver Esto va así 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 Y ahora este ¿Aquí o aquí? Esto debería ser así Gracias. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era este? Claro, puede ser para acá. No. Uf. Arriba, para acá, para acá, para acá. No, eso es el final. Aquí, 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 aquí. A ver. Creo que es así. ¿Qué? Ya la hemos liado. A ver, si esto es por aquí, esto es por aquí, este es por aquí, y este es por aquí. Vale, puzzle nuevo. Sí, pero ¿dónde están las dos losas que me faltan, tío? Pues, puzzle nuevo. Tenemos que juntar las dos verdes con las dos rojas. Entonces, ¿qué haceríamos? Pasaríamos esta aquí, o al revés, o la roja abajo, ¿vale? Y así conseguiríamos poner los colores iguales. Vale, ahora tenemos que dispararle al árbol. Si, si por cualquier forma termino el nivel y no encuentro las losas, al final del nivel pegaré, volveré a repetirlo y pegaré las dos losas que me faltan, ¿vale? Vale, es que yo creo que si ahora nos tiramos por aquí, se acaba el nivel. O sea, que tienen que estar por aquí las losas, tío. ¿Pero dónde? Vamos a dar una vuelta, y si no las encuentro, pues entonces sí me tiraré, pero... Mira, ahí hay una. Aquí hay una, pero es que no me acuerdo si me falta una o dos, creo que eran dos. Bueno, voy a ir hacia el otro lado, que antes lo hice hacia aquí. Por aquí no encuentro ningún ativo. Voy a coger esa Es que no recuerdo si me falta una o dos Creo que eran dos Pero si pillo esta Me va a faltar una todavía Bueno, pues ahora buscaré la que me falta Y la Me faltaría otra Y la que me falta tiene que estar por aquí Pues nada, ahora la pego No preocuparse Vale, pues ya sabéis, habríamos terminado este nivel Pasaríamos al siguiente ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? Y este sería, si no recuerdo mal, creo que es el último ya de los niveles Así que ahora cuando pare la barca Vamos a cortar el vídeo Y os voy a pegar el fragmento que falta del de antes O no sé incluso si lo pegaré No, sí, lo voy a meter aquí Ya está Y no me complico Vale, gente Corto el vídeo aquí Meto el trocito de losa que falta Y continuamos desde este nivel Desde aquí, vale Ay, amigo Hemos roto esa piedra Y seguramente ahí está la pieza que nos falta ¿Ve? Esta es la que nos faltaba Vale, gente Pues esta es la fiesta Uy, la fiesta La pieza que nos faltaba Así que ya con esta La ascendíamos todas Es que no me acordaba yo Ese detalle se me había olvidado Es verdad Hay una La piedra que brilla Que tiene como un brillito blanco Pues a esa piedra hay que dispararle Y conseguir esta última de las piezas ¿Vale? Pues venga Dejo el vídeo ahora sí Dejo el vídeo aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Para resolver el siguiente nivel ¡Gracias por ver el vídeo!